¿Por qué confundimos la dependencia emocional con amor? Es que mi vida no tiene sentido sin ella. Es que no sé vivir sin esa persona. Es que lo necesito, es que la necesito en mi vida. Claro, si yo tengo esa sensación, es porque amo a esa persona, ¿correcto? Es lo que muchas personas... Esa es la conclusión que llegamos muchos, o la conclusión que llegáis muchas personas. En su momento, a mí me pasó lo mismo, y pensaba que era porque amaba profundamente a esa persona. Pero no. Eso era dependencia emocional. Si tú estás en una situación parecida y te sientes identificada o identificado con lo que estoy diciendo, te tengo que decir que eso no es amor. ¿Pero por qué se confunde la dependencia emocional con amor? Bajo mi punto de vista y mi experiencia, es por el concepto equivocado que tenemos del amor. Por el concepto que nos han hecho creer desde pequeñitos del amor. Hemos crecido con canciones de amor, románticas, películas de Disney, películas de amor, y siempre nos han hecho pensar que el amor es necesitar, el amor es luchar, el amor es no poder vivir sin esa persona. Y eso, obviamente, se ha quedado arraigado en nosotros, se ha hecho como una creencia, y tenemos ese concepto del amor. Pero no es amor. Eso no es amor. Eso es dependencia emocional. Tenemos que entender que sí, yo puedo amar a alguien, pero no lo necesito. ¿Me explico? Te elijo desde la libertad. Me apetece estar contigo, quiero estar contigo, pero no te necesito. Y ni mucho menos me voy a morir, y ni mucho menos mi vida no va a tener sentido si tú no estás en ella. Obviamente me va a doler, porque no es lo que quiero, pero voy a poder seguir con mi vida. Me va a doler un tiempo, sé que voy a tener que pasar un duelo, pero voy a poder seguir con mi vida. Y es por eso que confundimos o confundís la dependencia con amor. Por el concepto erróneo que tenemos del amor. El amor no es necesidad, el amor no es miedo. Y esas palabras, esas frases que te dices, yo necesito, mi vida no tiene sentido, eso está basado en la necesidad y en el miedo. Y eso viene, pues, primero por un mal concepto del amor y por heridas que vamos arrastrando desde la infancia. Así que, cuando sientas esta sensación, cuando te esté pasando esto, entiende que lo que estás sintiendo no es amor, es dependencia emocional. ¡Gracias! ¡Gracias!